hola amigos de youtube bienvenidos a nuestro canal RSC les da la bienvenida hoy vamos a traba seguir trabajando con nuestro dispositivo redming no 12 s conociéndolo más y sus configuraciones para que ustedes las puedan tener también presentes en su terminal vamos a trabajar con este terminal que recuerden tiene una versión de MIUI 14.0.7 hoy quiero enseñarles algo que se relaciona con la pantalla en especial en esta parte donde dice tasa de refresco o los hercios a los que funciona la pantalla la pantalla de este celular aunque es potente y tiene buena capacidad funciona hasta 90 giga hercios y la estándar es de 60 su hermano menor que es el 12 funciona a una tasa de 120 hercios o sea más alta que este pero qué sucede en realidad con los hercios te recomiendo que lo dejes en 60 hercios porque qué sucede si pasas a 90 hercios en 90 hercios va a suceder que va a consumir más batería el terminal ya hicimos la prueba y si consume más batería lógicamente vas a ver todo más nítido pero en realidad no vas a sentir esos refrescos tan 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 importantes en tu vista durante la cotidianidad a la hora de manejar el teléfono si lo dejas en 60 estándar hercios vas a ahorrar batería y no vas a sentir yo no he sentido ningún cambio en mi caso no hay cambio yo no he sentido cambios en el terminal que si lo dejo en 90 o 60 hercios entonces te recomendamos que lo dejes en 60 hercios para que tu batería pueda durar no lo olvides rsc te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa recuerda suscríbete a nuestro canal da manito arriba y comparte este vídeo con amigos y familiares rsc chau